Es una bendición de nuestro Dios que hoy amanecimos con vida. Es por eso que cada momento debemos agradecerle por su gran amor. Hoy jueves 13 de diciembre te invito para que juntos estudiemos su palabra. La lección para hoy se titula El Partimiento del Pan y la Oración. Más allá de los desafíos que enfrentaron los miembros de la iglesia primitiva estaban unidos en su fe común en Jesús y en la verdad que se les había confiado para esparcirla al mundo. Es lo que Pedro incluso llamó verdad presente. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Y así unidos en verdad expresaron su unidad de varias maneras y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2 versículo 42. Esta referencia al partimiento del pan probablemente se refiera a una comida de confraternidad o a las comidas regulares que compartían entre los creyentes. En algún momento durante una comida de fraternidad alguien ofrecería una bendición especial sobre el pan y la bebida en memoria de la muerte y la resurrección de Jesús a la espera de su pronto regreso. Los primeros cristianos dedicaban tiempo a recordar el significado de la vida y el ministerio de Jesús y les encantaba hablar de ello en las comidas de confraternidad. Las comidas que compartían se convirtieron en momentos de adoración y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47. Sin duda este tiempo de confraternidad ayudó mucho a fortalecer el sentido de unidad que tenían en Jesús. ¿Qué ejemplos tenemos en el libro de Hechos de los primeros cristianos que oraban juntos? ¿Por qué oraban? Hechos capítulo 1 versículos 14 y Hechos capítulo 4 versículo 31. Hechos capítulo 12 versículo 12. La iglesia primitiva apreciaba la oportunidad de comunicarse directamente con Dios y nunca dejaba de elevar sus peticiones cuando se reunían en adoración. Pablo en su primera epístola a Timoteo menciona la importancia de la adoración cuando los cristianos se reúnen. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1. A los efesios también les recalcó la necesidad de la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio. Efesios capítulo 8 versículos 18 y 19. ¿De qué forma podemos experimentar una unidad más profunda mediante el poder de la oración intercesora por causas comunes? ¿De qué manera esta oración nos ayuda a unirnos como iglesia? Gracias por tu compañía cada mañana en el estudio de la palabra de Dios. Soy Adalberto Ibica y con la ayuda del Salvador nos veremos el día de mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! Gracias por ver el inspector de Canaan 7 Day! Gracias.